¡Suscríbete al canal! Todo, todo, cocina económica Ya no me van a dejar venir Cocina económica, todo señor, aquí en la bella lindavista Para hablar de un... De la linda lindavista Para tener un programa especial, una vez más Muy interesante señor Es que salen afortunadamente Vamos, este es el eslogan del programa Y es que bonita época para estar vivos Y salen chivas nuevas a cada rato La semana pasada salieron Dos, tres, varias No me acuerdo cuáles te iba a comentar Pero si salieron dos, tres noticias Pero pues aquí estamos Aquí estamos para esto Y pues como siempre Los fabricantes Nos lanzan tirabuzones Ahí que no sabemos cómo interpretar En esta ocasión vamos a hablar del Fractal BP4 Anuncian la semana pasada que va a salir Y se anuncia ya, más bien se liqueó Sí, hay una este... El manual, ¿no? Hay un pastel muy grande y muy delicioso Y todos quieren una rebanada Pero como los vienen de una educación capitalista voraz No quieren una rebanada pareja Todos, sino todos quieren más de la mitad Todos quieren el pastel completo Ajá, el pastel completo o más de la mitad Y no sé si te acuerdas que hace como Unos dos o tres meses o algo así Habían chismeado Que iba a haber un producto nuevo de Fractal Sí Pero no sabíamos qué iba a ser No, y con tanta noticia Como dices que hay cada semana Se nos olvida, güey Yo pensaba que Tenemos una memoria histórica muy pequeña Como dice el Aragán Yo pensaba que Iba a ser un Fractal FM1 O algo así, ¿no? O sea, porque yo veo que Bueno, pues yo veo que les lleva muy bien Tienen unos esponsores gigantes Es una empresa muy grande para hacer Los mejores artistas del mundo Ajá O sea, por ejemplo Bueno Sí, la neta O sea, todos tienen una Los más famosos, los más grandes Ajá Todos tienen una rebanada Pero Fractal tiene de las más grandes, güey La neta, en ese sentido Y la neta es que Pues como lo hemos visto En todos los programas que hemos hecho Pues a mí es mi favorito De todo lo que hay en el espectro Ahora, perdón Ahora, digo Ahora El gear de la guitarra Es como los taquitos A mi parecer O sea, todos los taquitos del mundo Me gustan Todos Hasta el Taco Bell Que a la gente no le gusta A mí sí me gusta Todos me gustan A probados del taco de cagadas De Viril Sí, pues sí Pero ese sí no me gustó Pero ya probé Pero ya lo probé No, pero bueno Me refiero a que Todos los taquitos del mundo Están en mi corazón Pero sí tengo unos favoritos ¿No? Unos que otros favoritos Como los son Tacos Memo ¿No? Hay un satélite O los sapos O la esquina de los sapos Sí, o los del tío Pero bueno Eso ya es como llevando mucho allá Lo que quiero decir es que Todas las marcas me gustan Todas tienen algo Unas Honestamente Si tengo algún Algún problema con algunas Es el precio No tanto por su capacidad Sino que yo pienso Que por ese precio Se pueden comprar mejores cosas O algo así En cambio Fractal es algo Que a mí me ha encantado mucho En todos los aspectos Y sentidos Han llevado su Pues desde que hicieron El primer Axe FX Ajá, sí La campaña Este, los sponsors Han elegido las personas correctas Han hecho cosas Que muchas marcas no Entonces pues están Ahorita cosechando fruto A mí lo que se me hace Bueno, ya como diría siempre Cásate con ellos ¿No? Pero es que Se me hace que es un buen producto A muy buen precio Y con excelente marketing O sea, eso es una combinación De cosas Como Coca-Cola Ajá Válgame la comparación Pero como cuando dicen No, es que tal grupo Ah, es que tiene un chingo De marketing Sí, pero el marketing No hace nada Si eres una mierda O sea, a veces De metas Y eso nos lo demostró Televisa miles de años Que decían Tenemos nuestro nuevo producto Y lo metían hasta en la sopa Pero ya no existe Ya ni existe ni está Porque era una mierda ¿No? Y a un cambio Otros productos Que han tenido Mejor calidad A veces ni marketing Ni marketing Y pegan muy bien Pero si los conjuntas Claro Válgame No quiero ser así Este Metiche Pero por ejemplo Ya no es mi generación Pero por ejemplo Las chicas estas de las Warning Tienen buenas rolas Con mucho talento Y excelentes técnicas de venta Pues llega al monstruo A su productazo Ahora no estoy diciendo Que no sea Que no tenga Mucha gente Les atañe eso No dicen Es que tienen mucho marketing Sí, pero El marketing no sirve de nada Si no tocas Si no lo llevas Ahora Yo hablando otra vez De las Warning A mí no es mi corte Ni las he escuchado Ni las quiero escuchar Ajá Pero no está hecho para mí Es un producto que no es Si a mí me gusta o no Dicen Ah, qué bueno señor Usted no es nuestro target ¿No? Chido Y nos va a ir a ver Y nos va a ir a ver Ni nada Sí Pero bueno Fue una comparación De que Fractal hace buen equipo Excelente ingeniería Están siempre al acecho Esos cuates La neta es que Siempre lanzan Sus aparatos Al final de todos Cuando viene como La retaíla De productos nuevos Que sale un nuevo Line 6 Sale algo de género Sale de tal Y por ejemplo Estos gües están viendo Viendo, viendo Para ver que hacen Los demás Y al final En esta generación Del X-Effect 3 Y del FM9 FM3 Han hecho muchas actualizaciones De firmware De hardware De muchas cosas Upgrades Upgrades Y todo eso Y si ha ido mejorando Incluso el sistema operativo El sistema con el que hacen Las mediciones Todo ha cambiado Desde cuando salió acá Pero sin cambiar el aparato Ese está súper chingón No dejan abandonado al cliente Cada vez suena mejor Eso es innegable Tienes muchas configuraciones Todo esto para llegar a decir Que Fractal en realidad Es mucha calidad Ahora ¿Qué opinas de este aparato? Ya habíamos hablado En ocasiones anteriores Por ejemplo De aparatos como El Line 6 HX1 Hablamos hace poquito Del Simplifier De estos aparatos Que hacen pocas cosas Contrario A hacer un gasto De un multiefectos Este Esto está en la categoría Hablamos del I-20 De H9 Hablamos de Del H90 Del H90 Y del HX Stump Más bien del X Elix Effects Elix Effects Yo digo que esto Es exactamente lo bueno De hecho hasta se parece Es la misma Que Elix Effects Pero de Fractal Ahora cada quien Tiene su ingeniería En sus efectos En realidad El programa de hoy Es del BP4 Aunque he estado hablando Mucho de Fractal No es nada más No es de Fractal En general Sino la idea Es de platicar De la nueva salida Del BP4 Que en realidad Es un Fractal Sin IRs Y sin amplificadores Sin emulación De amplificadores Es un golpe De Fractal Para ir detrás De esa gente Que no quiere cambiar Sus pedales Que no quiere cambiar Su amplificador Y aun así Hacerles llegar Un producto de Fractal O en mi cabezota Pues como soy Después de Fractal Mi siguiente favorito Es Tonex Pero por muy poco Eres Jorge Profesor IR Fractal Tonex Es un desapeído Profesor Overdrive Pero lo que pasa Es que Te voy a contar esto Tonex y Fractal Son cosas diferentes Totalmente O sea bueno Repetimos lo mismo Para un chelista Es la misma mamada Todo Un chelero Pero para nosotros Si son productos Totalmente distintos Fractal es modelador Y Tonex Es este Capturador Que buena esta esta mierda Disculpen ustedes Vamos a hacer un programa ¿Te refieres al BP4 O a la Ciel de Limón? La Ciel de Limón Wow Si esta cosa con vodka Va a ser No callas Con Ginebra De hecho yo digo Que así la traes De hecho no hizo Ya venía amortizada Inyectada Previamente inyectada Entonces Fractal Es una cosa Porque emula las cosas Los emula En mi opinión Al grado de la No de la perfección Casi de la perfección Porque todavía hay Camino trecho Todavía como Vamos a decir Como siempre Cuando oímos el riñón Dijimos No mames Esto ya está Y todavía hay un trecho Muy largo Espero que el futuro Nos de más Y yo veo que cada vez Las emulaciones De Fractal Están cada vez Más Más parecidas En algunos casos Hasta más chidas Que el original Se nota mucho Que Fractal Toma muchísimo tiempo Para hacer Sus cosas Con mucho cuidado No es como Otros aparatos Que tú puedes Ir Tiene 128 efectos Y vas uno Tras otro Y dices Eh 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 Fractal Son aparatos Donde que Cosa que pican Y dices Wow 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 Es que tienen una ingeniería Muy cabrona La neta La neta Lo que sea de cada quien Debe ser un departamento Enorme de ingenieros Una inteligencia artificial Muy cabrona Ellos diseñaron sus herramientas Ellos las usan Lo que te iba a decir Es que por ejemplo Hacen emulaciones de Vamos a poner un ejemplo De un mesa boogie Pero dicen Es que este es un mesa boogie dual Pero es del que tenemos aquí Que es uno mejor Que está rediseñado Que tiene Entonces tú lo comparas Con tu mesa boogie Es mejor del patch Ajá Y no va a sonar así Suena mejor la emulación Por eso digo que a veces Suenan mejor que los amplis No que los Mejores pero sí Los irregulares Suenan mejor Como los experimentos De genética Donde vas a agarrar La mejor planta La que tiene más hojas La que está más verde Como los clones De las Star Wars Que se clonaron Al mejor ejemplar Y entonces Te decía con Tonex Son diferentes cosas Y me da la impresión No sé si sea por eso A lo mejor es porque Uno quiere pensar eso Pero como que La gente estamos usando Mucho Tonex Por la imitación De los amplificadores Por la perdón La captura de los amplificadores Compramos amplis y eso Pero necesitas Mucha gente sí Necesita efectos No toda la gente Es como uno Que toca punk Y que dices Güey pues con el puro reverb Con el que suene A PRS MT15 Con reverb Ya no necesito más Entonces mucha gente Si ocupa otros tipos De efectos Incluso efectos más clavados Que les puedas modificar Muchos modulaciones Muchos delays muy complejos Cosas con estéreo Cosas o sea O combinados a veces Yo he visto que hay gente Que usa dos delays Al mismo tiempo Y yo digo Que locura Pero cada quien O dos chorus Ese tipo de cosas Para ellos nace Este tipo de procesadores Para la gente Que no quiere dejar De usar su ampli Pero quiere efectos Y para la gente Que trae efectos Perdón Capturas de amplis Como a lo mejor El camper chiquitito O el toner chiquito Ese tipo de personas Pueden usar Combinarse con estos aparatos Como lo son El Elix One El Elix Effect El H90 El Fractal Ahora BP4 Te digo que BP4 BP4 es el nombre correcto Yo creo que Se nota mucho Que las marcas Cada vez están escuchando Más al usuario Y ya ven que hay Diferentes targets Diferente tipo Ya no es El multi efectos Ya a veces Mucha gente Le reniega Precisamente porque Hay gente que quiere Amplificadores Gente que quiere Puros efectos Gente que quiere Las dos cosas Entonces ya están tratando De diversificar un poquito Sus productos Para llegarle a todo mundo Y eso Incluso Más opciones para uno Si estás en las páginas Del Tonex Así de usuarios Has visto que Muchas fotos Gente sube fotos Porque le gusta que La gente le demos like A su setup Y mucha gente Tiene el Tonex Con los Elix Stomp Elix FX Eso es muy común Y eso que el Elix Stomp Si trae amplificadores Pero la gente Quiere usar los del Tonex Pero no por eso Dejar de usar los efectos Del Elix Y ahora este fractal Llega Pues por el precio No creo como que Llegan las masas Mucho está carito Porque si está un poco caro Hablando de Para una persona De otro país Que no es Estados Unidos Alrededor de 16 mil 500 pesos Cerca de los 17 mil Si o sea En Estados Unidos 15 mil pesos 14 mil Vamos a poner las fotos En el video Por el puro diseño Por el puro tamaño Evidentemente Está hecho para caber Dentro de una pedalera Está hecho para que lo uses En un setup Híbrido Totalmente El BP significa Virtual Pedal Virtual Pedal Aquí lo dice Ahora lo que tiene Es que tiene Un chingo de escenas Y un chingo de cosas Y cuatro Porque tiene cuatro botones Por ejemplo Este tipo de cosas También con un Simplifier También está chingón Pero pues Ya ahí Le quita los Simplifier Al Simplifier Que es La esencia De no estar De no estar batallando Con escenas Tienes 100 escenas Cada una con ocho Snapshots Con ocho tipos Ahora pues Como repito Uno es fácil decirlo Pero habrá gente Que se le ocupa todo O no todo Pero que digas Pues sí 100 o no No es exageración Pero 20 sí Si estás en el hueso O que digas No estoy en el hueso Pero aparte estoy en tres En el norteño En el de las bodas Y en el de Llegando a la fiesta O sea estoy en esos tres Pues si ocupas Más cosas Claro que ocupas Ahora Un guitarrista De la vieja usanza Diga Pues yo hasta directo Conectado Pero bueno pues De esos no estamos hablando Multi que dice Un afinador Afina que Entonces tiene cuatro Selectores Por eso es el BP4 Tiene cuatro botones Exactamente Tiene tres modos Tiene modo de pedalera virtual Modo de escena Y modo de gig Puedes utilizar los pedales Digo los botones Los selectores Como si fueran Stonebox Como si fueran presets Para activar también O desactivar cosas Del preset O para hacer escenas Completas Y que cada uno De los botones Cambie completamente Toda la configuración Todo el rig O incluso con el MIDI Puede hasta cambiar De amplificador Tiene conectividad MIDI Con el Tonex No tiene salidas XLR Lo cual se me hace Pues una elección Un tanto arriesgada Dado que Más y más veces Ahora Estamos este Digo también me imagino Que por el tamaño Pues es un poco difícil Meter tanta cosa Pero Ya vimos por ejemplo Simplifier tiene de los dos lados De los cuatro Simplifier tiene de los cuatro lados Entonces ya vimos que puedes hacer Todo tipo de configuración Ahora si que El cielo es el límite A lo mejor Sabes que No he leído bien Todo eso Pero a lo mejor Las salidas Son balanceadas TRS Aunque no tenga el XLR Pero ya es lo mismo Es un cable Pero no lo he leído Pero aparentemente Es como para que lo uses Ya con unos FRFR Para que no lo No No tiene salidas Que digas Aquí sale con IR Y acá sin IR No tiene IR Entonces se me hace que Esto es nada más Una onda de Mandar a loop de efectos Mandar a pedales directos Mandar en frente del ámbito Como para usarlo Con un ampli No exactamente El método de cuatro cables Lo que si vi es que Si usas el método De los cuatro cables Solitos los presets Cambian su ubicación En la cadena Eso si es chido también De pre-apost Hay que Puedes tener hasta Dos pedales de expresión Lo cual me parece súper chido Uno de volumen Uno de wow O a lo mejor También son este Puedes Yo estoy casi seguro Ajá Que puedes poner más switches USB para conectarse a la A la computadora Que ya es USB-C Lo cual ya debería ser estándar Ya no tendría que haber Aparatos con mini USB Porque es un pedo Conseguir el cable Sí Y salida SPDIF para Para grabar a lo mejor También O digital Para cualquier cosa Medium and up Y usa un Convertido de 9 voltios De 1.3 amperes Lo cual es bastante estándar La pantalla Pues Debe haber un motivo Por lo cual Fractal No usa cosas Touchscreen Sí Esta es completamente Respetable Como dices Mejor hay que apuntar Por aparatos Que se puedan Modificar en el teléfono O en la compu Porque que cosa más Incómoda Es tener que estar Haciendo esto Para moverle a tu pedal Entonces Si vas a la compu El iPad O el teléfono Mejor Eso es algo Que le reclaman mucho Por ejemplo Yo he visto a HeadRush Que dice HeadRush Es que como mi pantalla Es grande y táctil No necesitas una aplicación Y le dicen los viejitos Pero no tiene en cuenta Que del 50% De los guitarristas Somos gordos Ajá Hay que ajustarse Y dice Pues el viejito Que está leyendo No lo necesitarás tú Sí Pero yo hasta O tengo que poner El aparato arriba Pero ya no puedo Hacer el guá O ponerle O sea Empezar a improvisar cosas Porque A mí El personal Sí me gusta mucho La interfaz de HeadRush Casi siempre la usamos Ahora sí que yo creo Que después Luego hacemos un top 10 De marcas Ni siquiera Yo creo que el número 3 Para mí en mi corazón Sería HeadRush Y aparte de todo Pues fue el primer pedal Que tuve de esta nueva generación Entonces me da Muchos recuerdos Muchos sentimientos Y eso Pero aparte Independientemente de eso Para mí Me gusta más Fractal Y después Tonex Pero en la relación calidad-precio Yo creo que lo mejor Que hay en el mercado Es HeadRush Core Eso es para mí Lo que No nos están pagando Ni un varo Ni los patrocinan Si tú le hablas Y dices Oye se me descompuso Un botón Te manda la chingada No tienen buen No te contesta No te contesta No tienen buen apoyo Pues venta Así Inclusive Así al revés Pero la neta A mí se me hace Que el mejor aparato Relación calidad-precio Del mercado Que hay ahorita Por hoy Es HeadRush Core Incluso yo Ya si me dices Que tienes menos dinero O si tienes más dinero Podríamos ver Otras opciones Incluso este BP4 No lo he usado No dudo que sea Súper chingón Tengo el FM9 Y supongo que los efectos Son iguales O sea que está súper chingón Los efectos Pero por 15 mil varo Se me hace Sí puedes comprar Varias cositas Ajá Y por ejemplo Simplemente el HX1 Es que de nuevo Para mí Ya un pedal Como el HX1 Ya es mucho Sí Son demasiadas opciones Sobre todo Uno teniendo en cuenta Que si no tiene No tiene amplificadores Ni R Tienes que cargar otra cosa Sí Eso ya lo sabes Si este no lo tiene Si el Elix FX no lo tiene Y el Elix1 no lo tiene Entonces si ya vas a cargar Con el Tonex Entonces se me hace Que la mejor opción Es el One Claro Porque ya nomás estarás Ahora con la nueva actualización De todos los programas Acabamos hablando de lo mismo Pero con la nueva actualización Que viene de Tonex Ya no necesitas Tener delays Ajá Y cada vez menos Entonces con esa madre Lo único que a mí En lo personal Sí ya ya Por ejemplo Un BP4 y un Tonex Ya se está hablando De así de equipo Ajá Y a lo mejor Este mide lo mismo Que el FM3 Sí Y el FM3 hace lo mismo Más los amplios Super chingones Más 300 emulaciones De amplios Es lo que te digo Es nada más Para un mercado en específico Que es la gente que dice Yo no quiero Otra cosa Que no sea mi amplificador Sí Es que la gente Cuando tú tienes Un solo tipo de sonido Como uno Y a lo mejor Tú tocas tu lira Y tienes tu ampli Que te gusta mucho Pues no sé A lo mejor Un Twin Reverb O todavía unos más boutique Si tú tienes Sacar un pinche Un Buda Ajá Un chimera Benson chimera La neta Con todo esto No necesitas nada No necesitas nada Como dicen los memes No tienes que andarle Rogando a nadie Sí ¿Para qué quieres ponerle En su cierto sonido Con efectos? Entonces A lo mejor Ahí sí dices Necesitas unas pequeñas cosas A lo mejor te conviene Este aparato De ahí en fuera Los demás Los obreros del rock and roll Lo que queremos es Bueno yo no me considero obrero Pero los que son En el obreros del rock and roll Sí necesitan mejores soluciones Más prácticas Menos dinero Menos cosas O sea Su rig Tiene que Tener este Juntar varias características No solo una ¿No? Y esta le falla en el precio Le falla en el precio Y le falla que necesitas otro aparato Sí Este no saca de apuros De nada No necesitas un ampli O ampli O de jodido Un tonex one De jodido ¿No? O un moer Pero esta cabrón Que tu digas Voy a invertir 15 mil varos En mis rever Y dos mil Y un moer También ya O sea Cada quien es libre De hacer lo que quiera Sí Pero se me hace mucho Para mi Es uno de los aparatos Que pues Yo tengo la duda De quien lo compraría No dudo que haya gente Que sea fiel a la marca Que lo va a comprar Y en un mes Vamos a tener Los grupos inundados De dos o tres aparatitos Que nadie Nadie los ocupó La gente que hiciera La marca Que compra así Nada más Por los deportes Que si mañana sacas Un tinaco Que diga fractal Lo va a comprar Porque dice fractal Pero no son ¿Cuántos pueden ser? En realidad no son muchos Pedrada para fans de Gibson Ajá Está Pero a lo mejor Por comparar Pero a lo mejor Gitarra si ocupas 10 Y quieres Pero se me hace Que si tu dices Yo tengo el XFX Y el FM9 Y ahora quiero este Pues te sobra la feria En primera Número uno Ajá Pero no vas a comprar Nada nuevo No Porque vas a comprar Los efectos Que ya tienes dos veces Y aparte necesitas Otro aparato Si o sea Entiendo la mercadotecnia De liquear el manual Accidentalmente La semana pasada Y tener a todo mundo Estamos aquí Hablando del pedo Pero la verdad Es que es un producto Que no amerita Más que un Ah ok Si chido Para quien lo ocupe Bien Pero la verdad Es que No y O sea Obviamente No va de ocurrir Obviamente Tiene calidad De cabroncísima Eso no está En usted A la de juicio Obviamente Si me lo regalan Brinco de alegría Si un amigo Lo tiene Le diga Vete a la verga Que buena onda Felicidades Que buena onda Pero si Yo Como consultor Que no soy Pero si alguien Me preguntara Mi humilde opinión Es muy difícil Que yo le recomendara Este aparato Es muy raro Hay muchas opciones Porque por 17 varos Compras El Head Rush Core Y un protector Y una funda Y varias cosas Yo la neta le diría Pues güey Ya mejor aviéntate Por el FM3 La neta Por otros varos más No, no los tengo Bueno entonces Más bien compra El Head Rush Core Yo es lo que yo diría No, no quiero Que malinterpreten Porque yo mamo A Fractale Es otra cosa Yo estoy enamorado De mi FM9 Lo quiero un chingo Lo uso un chingo Pero Esta es otra cosa No son No porque Si te gusten los taquitos Debes de mamar el cilantro Son cosas Diferentes Vaya frase señor Ya acabo de inventar Maravilloso Este es un poeta Maravilloso Iba a decir la cebolla Pero como yo si mamo la cebolla Me detuve Ahora también me gusta el cilantro Pero eso es un buen ejemplo Una cosa es que te gusten los tacos A morir Y otra cosa es que te comas El cilantro a mordidas Exacto Ahora Este Te dije la semana pasada De este aparatito Que se llama Black Box Ah si De Cubave Cubave Black Box Ah no se La verdad es que Tengo mis dudas Mis reservas Todo apunta A que va a ser un aparatito Muy bueno Con Este Con componentes Muy baratos Porque ese es el secreto De su De su éxito Exacto Si eso de la gente Luego no lo tomamos mucho en cuenta No claro Y por supuesto que dices Ay ya no sirve Uno de los switches Yo lo he visto mucho Sabes donde Válgame la comparación Y no quiero que me digan acá Que soy acá Finche fresor En Alexpress cuesta 1046 baros Pero por ejemplo Lo he visto mucho Cuando comparan siempre Los teléfonos Si Ay es que este Mi este Mi este no se No quiero decir Pero mi este Hace lo mismo Hace lo mismo O que el Samsung Para hablar de los mismos Android Para que no digan que Pero dice Wey no mames Ya vi las especificaciones Y es lo mismo este chino Que este Samsung Si pero no es lo mismo La calidad Ni siquiera del vidrio Ni del plástico Ni de las La memoria RAM También tiene No porque sea la misma capacidad Tiene la misma calidad Ustedes no están para saberlo Ni yo para contarlo Pero el primer día Con mi iPhone 15 Pro Se me cayó a la taza del baño Y le pasó algo Nada Se me ha caído del suelo Ya le he tirado cosas encima Y mira Si no Incluso también Yo he visto amigos Que me dicen No es que ya no funciona la cámara O ya no Ese tipo de cosas Si Como cualquier aparato Ajá Pero me refiero a los otros A los más económicos Pero bueno Eso ya será otra plática Lo que quiero decir Es que los componentes Del Del Este Del Black Box Black Box Black Box No del este Del Cuba Así hay un antro En Tijuana En Tijuana Un saludo Que antes era Se ve que era un Lugar de mal agüero Es que todo Tijuana Antes era un lugar de mal agüero Pero como todo el mundo Ya lo han ido Gentrificando Un poquito A muchos gringos Ya están yendo a vivir allá Y los gringos Lo que nos llama la atención A los gringos No les gusta la música de banda Lo que nos llama atención Es que dice Que tiene capacidad Para cargar IR Es lo que es Pero 20 IR Hay revios que dicen Que tiene capacidad De cargar perfiles De amplificadores No sabemos No pues hay que Hay que Yo creo que de los NAM Si De que son como De modeler Ajá Pero ese de madres Yo no lo he usado Pero si está bien chingón Es que yo tengo Esta madre del Two Notes ¿Cómo se llama? No No me acuerdo Ajá Es un software Es un software De Genoma Genoma Si está súper chingón Y ese carga estas madres Y también están bien chingonas La verdad es que Lo que pasa es que Como son De código abierto No hay tanta promoción Y tanta Como tonos tienen Donde la puerca Va a hacer el rabo Es en eso La neta es que Yo que por ejemplo Soy un guitarrista Que chambea O sea Mi trabajo es tocar Y como ya hablamos En alguna ocasión Sería para mi Imperdonable Llegar con un aparato Que a medio show Se me apague Se me resete Se me trabe Se me Se me joda un botón En un set De 50 minutos O sea que no pueda Trabajar ni 50 minutos El aparato Aparte que vergüenza Si eres profesional Me refiero a Es imperdonable O sea no hay manera Que digas Ay bueno No tocó Porque se le trabó Su chingadera De mil pesos Y dices no Y cuando digo profesional No me refiero a que A que seas muy bueno O que muy estudiado Me refiero a que te están pagando Ajá que cobres Que alguien te esté pagando Por hacer y lo hagas mal Cualquier cosa Independiente de la música Cualquier cosa Volteando tortillas Ajá y que se te quemen Es imperdonable Eso me refiero Entonces Yo la verdad es que Ni de pedo usaría un aparato así Nada más por lo que cuesta No me O sea no me interesa saber Si es muy bueno Si es muy malo Si es No Porque yo sé que una cosa Que cuesta mil pesos No te va a durar No hay manera que te dure Ahora pues yo no lo he visto No lo he tenido Pero pues igual como dices Suena que con todo respeto Demasiado bueno para hacer Que hasta lo pisas Y se puede lastimar Ahora pues todo tiene Por ejemplo el Head Ross Ya le han caído Micheladas, azulitos Lluvia que nos llovió el otro día En San Juan de los Ríos ¿Te acuerdas? Y al aparato no le ha pasado No le pasa nada todavía Si ahora todos tienen su rango ese Pero la verdad es que con todo respeto Pero las chinadas Tienden mucho a eso No nada más es como suenan las cosas Sino también Oh y todo está hecho en China El mismo iPhone Pero hasta dentro de las cosas chinas Hay gradientes de como Ahora entonces no las hay que calar Hay que echarle la mano Si claro Vamos a comprar uno para Para cotorrearlo Y por supuesto que lo vamos a A vender después Ah yo pensé que iba a decir Lo probamos y luego decimos No este venía malo Y lo regresamos Lo regresamos para regresarlo Pues esa es la onda Si en realidad puede cargar perfiles Y si lo hace bien Y si lo hace sin trabar Si ya sé ¿Cómo se llama el Gapless? Ajá Es una buena opción Ahora sí Y también todo dependerá De lo que ganas Lo que cobras Donde vas a tocar Todo eso Todas son Todas las cosas suman Para ver cuál es tu rig perfecto Ahora no estamos Demeritando a nadie Pero También dependerá De lo que cobres Y eso Lo que te iba a decir Es que ya cargando IR De calidad Casi casi Con No se le puedes poner A un Metalzone A lo que sea Yo no quise decir Metalzone Porque lo amo Pero cualquier Puedes usar un overdrive Con IR Y estás del otro lado Y te suena Con un IR chido Un deluxe Ajá Sí Eso dependerá Ya Y por ejemplo Si tu IR lo cargas En el Tonex pedal Tonex One Le puedes usar un IR Con reverb Esta es una pregunta Muy honesta Que tengo Y tu que es el gran gurú Del overdrive Y de todo lo que tenga Circuitos Todo lo que sea mentir Me lo vas a poder debatir Que consideras tu Un preamp Y que consideras tu Un pedal de distorsión O donde se traza la línea De que es un preamp O que se necesita Para que sea un preamp Porque hay preamps En pedales Hay preamps De rack Hay preamps De todo tipo Pues es que Si está chida la pregunta Vamos a dejarla de tarea Pero yo si entiendo Perfectamente lo que es Las diferencias Pero no sabría explicarte Sí Pero un preamplificador Es que por ejemplo Para mi un pedal de distorsión Viene siendo un preamplificador No definitivamente si es Si es O sea cuando usas El Metalzone Es que el Metalzone aparte Es un pedal muy avanzado Si ya estamos hablando De otra cosa Tiene una ecualización más Pero por ejemplo El DS1 Que tiene tres perillas También es un preamplificador Si lo conectas Atrás del Es una etapa de ganancia Con un ecualizado Si lo conectas A la etapa del poder De tu ampli de bulbos Y a la bocina de V30 Pues es que debes Por ejemplo Vamos a hacer un programa De eso si quieres Traemos tres, cuatro, cinco Overdrives chidos Y los usamos de pream Y también unos pream Para ver la diferencia Yo he visto por ejemplo No sé si te dije Hace poquito que estaba Estoy emocionado Entusiasmado Con un pedal No tengo Pero lo quiero conseguir Que es el El Unobtainer Unobtainer se llama Unobtainer Ajá Que es un emulador De De Dumball Y un emulador De clon En el mismo pedal Si te acuerdas Que te lo enseñé Si Y ese Pero ahí mismo En el manual dice Este overdrive Del dumbbell No es un preamplificador Pero por NIR Necesitas meterlo Necesitas meterlo A otro Dice Es un pedal De overdrive Con sonido Dumball Pero no es un preamp Entonces necesitas Meterlo O sea si lo conectas Quieren decir que Si lo conectas Directo a la mixer Suena cucho Le va a faltar algo Ajá Y los preamplificadores No Si tú conectas El overdrive El metal son Directo a la mixer Suena horrible Habrá gente Habrá gente Que dice que El metal son Suena horrible En cualquier situación Pero bueno Esa es otra plática Ya sabemos Son guitarristas Inexpertes Son guitarristas De ampli chico Los metal son En un ampli grande Suena bien cabrón Si Y se tenía que decir Y se dijo No pero bueno Esa es otra plática Lo que quiero decir Esa es un buen Punto de partida Cualquier preamplificador Como dices Preamp Como tal Lo conectas directo A la mixer Si suena bien Porque tienen Preamplificador Y el overdrive No hace eso Lo conectas Suena al muerto De Tijuana Si Suena a un sintetizador Un sonido roto Ajá Si Incompleto Y si conectas Este El metal son O un overdrive Directo Suena Pasa eso Y con el pream No Es como el El moer Y también incluso Tengo un pedal De GTB Electronics Que es un emulador De 5150 Y tiene un switch Para cambiarlo Si quieres que sea Overdrive O si quieres Que sea Preamplificador O sea como Stonebox O preamplificador Ajá Entonces preamplificador Lo puedes meter a directo Y Stonebox Es por si lo vas a usar Delante del amplio Ok si Ahora Eso es un buen ejercicio Que vamos a poder Hacer aquí Con los fierros Que tenemos en casa Ajá Si Porque yo creo que A veces nos estamos Ya complicando mucho En la vida Con terminología Y a veces Y a veces hasta nos podemos Estar frenando De sonidos bien chidos Con cosas muy sencillas Definitivamente Con lo que hay ahí En la tocada El SPH Overdrive Digo perdón El S cargador de IR De 800 pesos Por ejemplo Un Metalzone O un Este ¿Cómo se llaman Estos pedales japoneses? Dos moer No, no, no No japoneses Un Overdrive Ah El Janray Bemiuran Janray Con un IR chido También ha de sonar Bien precioso Incluso ha de sonar Creo que es una emulación De Fender También el clon Estaba buscando Sonar a Fender Sí El clon normal Lo que sí es que De verdad hay que investigar Un poco Lo que hace científicamente Porque claro que tú y yo Lo sabemos Lo entendemos Incluso a lo mejor la gente No, es únicamente Ya sabemos Esto le falta algo Este le falta Y este si tiene preamps Sí, pero porque Como dices tú Pero ¿Por qué? No nada más Yo ya sé por qué Entonces eso lo vamos a hacer Para de hoy en ocho No, y como Por ejemplo Cuando veo chicos Que vienen aquí a la sala De ensayo Que conectan su pedalera Su head O sea lo que sea Inmediatamente Ya tengo la El oído adiestrado Para decir Tienes el IR puesto Así Rápido Luego luego te das cuenta Sí, soy bocina sobre bocina Sí Y la neta sí Y soy bien bonito Cuando usas el puro gabinete Sí Y lo único O si te conectas A la mixer directo Con tu head Ah sí También suena bien bonito El IR Tiene bien bonito todo Lo que sí Por ejemplo A mí lo que me pasó Con uso mi gabinete Con una etapa de poder Es que después de un rato Pues ya todo suena A la misma bocina Pues la bocina es la misma La bocina es la misma O sea decía yo Suena bien chingón Ahora un soldano Suena bien chingón A los 51, 50 Sí Como cuando vas a oler perfumes A la perfumería Que después de tres Perdón pero ya todo es buen alcohol Ya mi nariz ya se Ajá Así pasa con esta bocina En cambio lo que me gusta ahora De los cierres O de las capturas Que también bocina eso Con un FR Es que puedes ir cambiándole también El color a la bocina Eso está bien bonito Pero pues para Eso es lo bonito De la época que estamos viviendo Que hay un chingo de cosas Para finalizar Que onda con el paquete Especial de Halloween De N-Stone señor Es un paquete especial De amplis Que no habíamos vendido Amplis lonchera Amplis lonchera Sí pero totalmente A bulbos y eso sí Pero sobre todo Quiero decir que no son amplis Que ya estaban En el catálogo Ni son amplis Muy populares Me atrevo a decir Bueno son como Pequeñas gemas Sí claro Sí eso sí Small batch amplificadores Que no son hechos En masa Que este Que tiene unas características Sónicas bien cotorras Y los va a sorprender mucho Y también en un paquete En el mismo Hay un paquete completo Que trae todo Y R's también Los R's de Halloween 2024 Y los tres Y los tres amplis lonchera También se vende todo Por separado y todo Pero la idea de ahorita Es sacar una oferta especial De estos tres amplis Con todos los R's que hizo Gus de Halloween De Halloween 2024 Son todos los R's Son creaciones propias De N-Stone Que son mezclas De algunas de las mejores bocinas Que nos hemos topado Y que hemos capturado Sí de nuestro Así que de la chistera De N-Stone Es este Y vamos a tener Obviamente precio especial Hasta el 2 de noviembre Y precio especial En toda la tienda Sí claro Porque Halloween Es una época Que nos gusta mucho Halloween es la Navidad de los mogrosos De los ecolocos Es nuestra Navidad Entonces nos gusta mucho Nos gusta mucho La parafernalia de Halloween Todos los dibujos Los días de muertos Incluso la idea romántica De creer que nuestros Muertos vienen a vernos Está preciosa Esa es la mejor época Del año para mí Entonces vamos a sacar Ofertas para Para todos los samples Para todas las capturas En las capturas de Prime En los clones de Prime En las capturas de Tonex En los IR Toda la tienda Va a tener descuentazos Y aparte productos nuevos Eso es lo mejor Entonces Y pues Depende de la gente Si quieren que dejemos Esas capturas ahí O nos las guardamos Hasta el otro año Hasta el otro año Entonces Que estén pendientes Por favor De N-Stone A partir del día Jueves ya va a estar Todo en línea Para poder comprar Y también Con la llegada De nuevos amplificadores Hay unos nuevos paquetes También otros diferentes Como ves que nos gusta Hacer que el paquete De Que los americanos Que los ingleses Ahora ya va a poder haber Unos alemanes Claro Y le vamos a ir buscando ahí Entonces por favor Pendientes De N-Stonex Punto net Compren sus capturas Para Tonex Sus clones para Prime Y sus IR Personalizados Entonces Ahí para que Para que se pongan Con descuentazo Con descuentazo Todo señor Muchísimas gracias Gus Es un placer De siempre estar En tu captura Como siempre cotorrear Muchas gracias a todos Nos vemos la otra semana Pio